En ocasiones, las parejas confunden una crisis de pareja con la ruptura definitiva. Los periodos de crisis son inevitables en una relación. En este tipo de situaciones, existen recursos de ayuda que a modo de resiliencia pueden fortalecer el amor o también, ayudar a tomar una decisión con mayor inteligencia emocional. Existen parejas que en una situación de crisis deciden hacer una terapia de pareja con el objetivo de encontrar puntos de encuentro y potenciar la comunicación. Maite Nikuesa Gelbenzu, coach en la red social para buscar pareja Movifriends Blog, nos aconseja sobre la terapia de pareja. Consejos para hacer terapia de pareja Cada uno de los requisitos más importantes para hacer una terapia de estas características es que exista un compromiso de implicación mutua con el proceso ya que una persona no puede asumir sobre su espalda el peso de la relación. Cada uno tiene que poner de su parte. La sinceridad es otro de los ingredientes esenciales en la comunicación en una terapia de pareja ya que de lo que se trata es de potenciar la empatía entre ambos, y que cada uno pueda asumir sus aciertos pero también, sus errores. En una crisis de pareja, las cosas empiezan a mejorar cuando las parejas no pierden más tiempo en reprocharse continuamente ciertas actitudes y cada uno mira en su interior para crecer como persona y cambiar a nivel individual, en lugar de querer cambiar al otro. Al hacer una terapia de pareja es muy importante tener confianza en el profesional, seguir sus indicaciones y realizar los ejercicios aconsejados. Si por algún motivo sientes que no estáis avanzando, es recomendable que hables con el terapeuta. Lo ideal es que cada sesión finalice con el cumplimiento de un objetivo definido previamente. También existe la posibilidad de cambiar de profesional. Busca un sentido a esta experiencia, es decir, cuando tengas la tentación de tirar la toalla puedes volver a recordar las razones que te impulsaron a emprender este camino. Es muy importante tener paciencia puesto que los resultados de una terapia de pareja no siempre son visibles a corto plazo. Pero el amor, a veces, está latente incluso cuando parece dormido. De hecho, establecer un compromiso mutuo en el cumplimiento de una terapia de este tipo también es un signo de respeto hacia la pareja y de lealtad. Para un perfecto aprovechamiento del tiempo es muy recomendable llegar con 5 minutos de tiempo a la consulta y también apagar el teléfono móvil para evitar las interrupciones. ¿Has hecho terapia de pareja? Regístrate gratis y cuéntanos tu experiencia en la comunidad de salud.